Propiciando el desarrollo educativo, la inclusión y el acercamiento a las herramientas tecnológicas, la gobernación de Antioquia y el municipio de Urrao, a través de la Secretaría de Educación con el apoyo fundamental de Computadores para Educar, han entregado estos equipos a diferentes planteles educativos. En este caso, hacemos mención del Centro Educativo Rural 20 de julio. En el día de hoy, como directora de este centro educativo, he venido a traerles tres portátiles, y un televisor. En total, para todas las sedes del Centro Educativo Rural 20 de julio, incluyendo la sede principal, se van a entregar 20 portátiles y 10 televisores, para cada sede un televisor. Impulsar procesos de transformación en las prácticas educativas en este nuevo siglo es fundamental. Ya lo decía la directora del plantel, pasar de la tiza, la voz y el tablero a las nuevas oportunidades tecnológicas es necesario e incluyente. Estos portátiles se los manda la Secretaría de Educación del Departamento y la Secretaría de Educación del municipio, con la gestión de nuestro secretario de Educación, Dubán, y él se los manda como recursos tecnológicos para que ustedes mejoren el aprendizaje y aprendan más fácilmente. Es importante para que los niños de esta región también vayan a la vanguardia de los nuevos avances, de la época digital, ya hay niños que también poseen sus celulares, y entonces es necesario que ellos también se estén actualizando para mejorar la comunicación. Nos van a servir para estudiar y aprender mucho más. Me siento muy contenta porque yo tengo dos hijos, dos hijas estudiando aquí también, y por esos portátiles y por ese televisor, porque eso les va a servir mucho para el aprendizaje, y le doy gracias a la directora por esta colaboración que le dio a la escuela. El acceso a las tecnologías, la apropiación de las mismas, permite crear, liderar y transformar la educación, además del conocimiento que fortalece los saberes del ser humano, que cada día plantea mejores y mayores oportunidades para el desarrollo social y económico.